Seguimos esta conversación con Dilia Leticia Jorimera. Vamos a poner el número de teléfono, por favor, en pantalla. Dilia, ¿qué temas así son los que toca derechos de familia? Mira, tú sabes que quería hablar, a propósito de las adolescentes embarazadas también, que hay una resolución de la Junta Central Electoral que permite que menores de 16 años de edad puedan tener una cédula para poder declarar a sus hijos. Tú sabes, señores, que a mí ese tema... ¿La cédula de menor no te sirve para declarar a sus hijos? No, porque la cédula de menor te la ponen a partir de los 16 años. Ah, es verdad. Es debajo de los 16 años. Que te dan la cédula y puede declarar a sus hijos. Si tú estás embarazada o das a luz, tú puedes sacar una cédula de menor de edad para poder declarar a tu hijo o tu hija. Y pero eso solo beneficia a las mujeres o también los varones, porque si un quito... Bueno, eso va a beneficiar a la realidad al recién nacido. Sí, pero vamos a sugerir. Lo que quiero decir es, la Junta Central Electoral me da la posibilidad de que si yo tengo menos de 16 años, no me toca cédula, me dan la cédula para que yo declare a mi hijo o mi hija. Claro. Con las mujeres pasa una cosa, la maternidad desodia, está dentro de mí. O sea, yo doy a luz, eso no se discute. Ya, esto es la madre por el hecho de dar a luz. Ahora, el papá menor de edad que es hombre. Claro. ¿Tiene el mismo trato? Mira, qué buena pregunta. Si tú supieras que me enfoqué, eso está dirigido especialmente a la madre. Ajá. Entonces, ¿y qué es el papá? Oye, me voy a revisar bien esa resolución y hablarlo una próxima vez que venga, porque, ¿verdad? Sí, porque el papá. Y el papá, ¿por qué? Si es menor de edad, tiene que reconocer a ese niño y si quiere reconocerlo, tiene que tener las vías para hacerlo. Tiene que tener las vías para hacerlo, porque es que vivimos en una sociedad donde las mujeres paren solas. No, tiene totalmente la razón y la voy a revisar bien esa resolución. Y de nuevo, o sea, son las, esas, ¿cómo le dicen? violencias simbólicas, sutiles, que no. Que cargan a la mujer. Que cargan a la responsabilidad. De hecho, si tú tienes acá en el país, tú tienes un delincuente que sale y dice, eso parece que no tiene madre. Así es. Es de la mamá, no tiene el papá. Y entonces es el papá, entonces se pregunta dónde es el papá, siempre es como que se espera. O sea, un niño le pasa algo, se ahoga un niño en una cosa y dice... Y la mamá no estaba. Y los medios lo publican y dicen, la mamá estaba comprando un juego de, de, qué sé yo qué, de lotería, o estaba en el colmado, o la mamá estaba jugando bingo. Pero, ¿y qué jugaba el padre? Así es. No, el padre no juega. No, no aparece. Claro, esas son de las cosas que hay que ir cambiando y la realidad es que la crianza de un hijo y el cuidado de un hijo está a cargo de los dos, no es solamente de la mamá. Entonces decíamos de tú, tú eres abogada. Sí. Estás especializada en Derecho de Familia. ¿Qué incluye el Derecho de Familia? O el Derecho de Familia incluye todo lo que implica ese tipo de relaciones entre las parejas casadas, las parejas no casadas, las obligaciones que nacen de la afiliación, de tú tener un hijo, de tú declararlo, cuáles son las obligaciones que tú tienes como padre, los temas de manutención que son siempre... Eso es más catastrófico eso a veces. Sí, no, la verdad es... ¿Qué hacer para que una mujer, que tú le dirías a una mujer, que tiene un problema con un tipo que es violento, que se dejó, terminó la relación, porque ella dice, él tiene que pagar, porque claro, tiene pique, él gana dinero, que pague. ¿Cómo hacer que ella no tenga ese contacto físico buscando ese chelito de la manutención? Mira, la verdad que es difícil, pero lo ideal es que al momento de establecer una pensión ante un fiscalizador o que sea un juzgado o el juez que lo disponga, la mujer provea un número de cuenta. Que sea un cuenta. Para que el dinero lo deposite ahí sin tener que tener contacto con ella. Mira, ese es un dato importante porque es un peligroso y se ha visto caso aquí de hombres que han matado mujeres en el mismo juzgado de paz. Yo recuerdo caso de que pasó hace ya algunos años en el juzgado de paz, creo que de la primera circuncripción de Santo Domingo Este. Yo conocí una hermana... Oye, pero el año pasado... Aquí hay que tener más controles en la entrada de los tribunales, porque... No hay como el juzgado de paz, ¿no? Aquí, doctor, ¿no? Aquí ya he visto como controles más estrictos que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que tú pasas por una cámara que te detecta si no tienes metal. No, porque son de metal. Más alto. Pero en los tribunales de niños, ni en los juzgados de paz te chequean. Es que ni en las fiscalías casi, mira, yo recuerdo que me decían los juzgados en Sabaná, me dijo una jueza una vez, yo le canto 30 años a un tipo por narcotráfico, son las 7 de la noche y cuando salgo al parqueo yo estoy sola. Así es. Entiendes, acabo de cantarle 30 años, o sea, mucho personal que está trabajando en esos ámbitos, incluso con delitos de alta cama, se ve muy después. Claro. Y mira, hay que tener cuidado con eso. Y lo otro es que muchas veces el tema de la manutención es utilizado como un mecanismo de violencia contra la mujer. Si no te pago, si como tú no estás conmigo. Exacto, no te pago o me dirás muerto. Dicen de aquellos que se divorcian de la mujer y de los hijos. Exactamente. Pero también se dan casos de reclamo de hombres que buscan la manutención por parte de la mujer. Si una mujer se va de la casa y deja a los niños, también le toca. Claro, los hombres también tienen, quien tenga el cuidado de los niños tiene derecho a reclamar la pensión de aquellos que están obligados a pagar. ¿Cómo se calcula la pensión? Bueno, ese es otro tema bastante subjetivo. La ley dice que se debe tomar en cuenta los ingresos de la persona que está obligada a pagar una pensión y las necesidades que tiene ese menor de edad. Entonces, se saca un listado de gastos y luego el juez determina. Pero si el papá es rico, ese muchacho no puede vivir como que hijo de un obrero. Ah, pero sí, pero a veces, bueno, se toman, no sé, hay muchos factores de la verdad. Porque hay hombres que dicen, no, porque ella quiere que la mantenga ella y el marido que tiene. Así mismo es. Entonces, hay unos líos con lo que... No, no, sí, así mismo, para establecer esa pensión siempre es un tema. Porque muchas veces no es justo. Y mira, pocas veces he visto yo gente que salga de que feliz de un proceso de manutención. Y que, ay, qué bien me fue, ¿no? Siempre sale... Siempre sale mal. Siempre sale como, ah, como mierda, a esto fue que yo vine. ¿Qué es lo más difícil para ti de trabajar con problemas de familia? Bueno, yo creo que es el tema de la carga emocional. Porque la gente que llega, como yo siempre digo, cuando va una persona a una fiscalía es porque ya no aguanta más. Y si también va donde un abogado o abogada de familia es también porque ya no sabe cómo manejar la situación. Y tiene mucha carga emocional. Entonces, para esos casos yo siempre sugiero el acompañamiento con un terapeuta que lo ayude. Porque yo te puedo ayudar de manera legal. Pero tú no puedes echarte eso encima. No, no puedo. Hasta daño. ¿Puedo yo hacerle a una persona que esté mal emocionalmente? ¿Hacerle daño a ella y hacerte daño a ella? Claro. Hacerme daño yo. Tenemos alguna llamada, Dilia Leticia. Dilia Leticia Borges Mera. Buenos días. Va a ir su radio, por favor. Y dígame, ¿de dónde nos habla? Buenos días. Buenos días. Te hablo de Santo Domingo. Yo siempre exhorto a los adolescentes a que asistan a los centros de salud, a los hospitales, a la parte donde está lo que tiene que ver con orientación, para que le suplan sus condones y los orienten a los jóvenes, sobre todo a los varones. No solamente planificaron a la joven, porque una joven se puede preñar una vez al año, pero el muchachito puede embarazar diario o por lo menos dos o tres veces a la semana a diferentes niñas, aparte de las enfermedades que acarrea esto. Si le están supliendo realmente los condones o los preservativos a los jóvenes adolescentes y si ellos legalmente pueden solicitarlo. Muchas gracias. Eso tiene que ver algo legal. Muchas gracias. Muchas veces le dicen que no, que eso no es para ellos. Fatal. Fatal. Pero qué bueno que usted le sugiere eso a los jóvenes, sobre todo. Qué bueno que se hincapié en eso. Y sí, tienen el derecho. Es que la ley, la ley lo dice, la ley 136-03, dice que tienen el derecho a pedir y a recibir información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Una cosa, Dilia, era frecuente aquí. Sale embarazada la muchacha, sobre todo la muchacha, porque es la que porta al bebé, y la sacan de la escuela. Ah, sí. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cómo está la situación en el país en este momento y en términos de derechos? Mira, el otro día estaba hablando con una persona que está trabajando con un tema de los embarazos en adolescentes. Yo creo que depende a veces de la escuela si la sacan o no la sacan, pero tendían a sacarla y ponerla en la noche. En la noche. Pero también me han dicho que es la misma adolescente a veces que prefiere... Que la vergüenza. Sí, vergüenza por la... que si la relajan o algo así, prefieren irse a la tanda nocturna. Pero la ley dice que no pueden ser expulsadas de las escuelas, pero sí la mueven. La mueven. Esa es la tendencia. Pero entonces son las mismas chicas por el acuerdo. Eso escuché yo hace como dos o tres semanas que hablé con una amiga que estaba haciendo una investigación, que es que ella misma se decide en mover también a la tanda nocturna. Tenemos el teléfono abierto para si quieren hacer alguna otra pregunta, Dilia y Leticia. Dilia y Leticia decía, el derecho de familia trata de esas relaciones que se dan, relaciones de pareja, relaciones de pareja de hecho... O matrimonial. O matrimonial y demás. Un hijo, una persona que no ha sido declarada por su papá, que dice, bueno, no he sido declarado. Tú trataste ese tema aquí. Sí, yo traté. Y ese tema generó muchísimas preguntas. Si no ha sido declarado o declarada, yo puedo... Demandar. Demandar. La madre puede demandar. La madre, mientras es menor de edad, puede demandar el reconocimiento de la paternidad. Y si ya tú eres mayor de edad y quieres que tu padre te reconozca, puedes demandar el reconocimiento mientras vida tú tengas. Mientras vida yo tenga. Es imprescriptible. Tú lo puedes demandar en cualquier momento. El tema... Hay una llamada ahí, lo seguimos de una vez. Buenos días. Buenos días. El tema es... Para que no me escuchen, vámonos contigo. Sí. Vámonos contigo. Oye, el tema es que cuando tú eres menor de edad y un juez ordena la prueba de ADN, si la persona no va, te mandan con un policía, abocate, para que vaya a hacerte esa prueba de ADN. Ah. Pero si tú eres mayor de edad, ahí se te tranca el juego. Si la persona no va a hacerse la prueba de ADN, entonces no hay como vía de solucionar eso. Yo te dije, escúchame, yo creo que mencioné esa vez, que aquí lo que hay que hacer es que si la persona se niega a hacerse la prueba de ADN, asumir esa negativa como que acepta la paternidad. Ah, usted se niega a usted el papá. Usted el papá. Se asume como... Se asume su contra esa negativa. También si alguien reclama y dice, ay, de repente descubrí que yo soy de la familia tal, generalmente gente de cuarto, puede demandar para en vista de ser heredero de esa... Claro, puede demandar. Si se cree que lo habría que aprobar, tiene que aprobar esa afiliación. Y eso generalmente es con el cuerpo, exhumando el cuerpo. Así es. O también con hermanos, con los hermanos. Si lo aceptan voluntariamente. Exactamente. Si no, el juez puede determinar la exhumación de cadáver. Así es. ¿Tú has visto casos de exhumación de cadáver? Yo he visto casos... No, no, yo no he participado, pero he visto... ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Sí. ¿Que ordenan exhumar un cuerpo para... Sí, 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 sí. ¿Generamente gente de...? Sí, generalmente de... Sí, porque tú de una gente que no tiene nada... Claro. Pero también he visto, incluso creo que hay una sentencia reciente de que vale la prueba de ADN con los hermanos. Tenemos otra llamada, Buenos Días. ¿Sí, Buenos Días? ¿Algo está pasando? Sí, ahora sí. ¿De dónde nos habla? Sí, Buenos Días. ¿De dónde habla? ¿No me escucha ella a mí o algo? ¿Me está escuchando? ¿Hello? Sí, Buenos Días. ¿Le pueden decir que me diga la pregunta corrido? Si cogen el teléfono, diga... Dígala corrido que ya... ¿Usted no... Bueno, bien, Edith. Buenos Días, finalmente. Edith. Sí. Quisiera saber, se está hablando mucho de derecho a la sexualidad. Ok, los jóvenes tienen derecho a la sexualidad, pero las consecuencias de las relaciones son para... Las consecuencias son de adultos. ¿No sería mejor indicarle a los jóvenes que las consecuencias de las relaciones sexuales son para adultos? Perfecto, gracias. Mira, yo creo que... Yo creo que el tema es que los adolescentes deben tener toda la información disponible. O sea, decirle, mira, tú tienes derecho a tener relaciones sexuales. Tienes que... Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué tú debes hacer para protegerte? Porque también tienes que tener... Estar consciente de cuáles son esas consecuencias de tener relaciones sexuales a esa edad. A cualquier edad. O sea, a cualquier edad. No necesariamente a los adolescentes. Yo creo que lo importante es que tengan la información y tienen el derecho a tener esa información para entonces ejercerla de manera responsable. Ahora, si una persona, si es menos de cinco años, una chica, tiene una relación de pareja con un joven más o menos de edad parecida... 15 y 18, por ejemplo. Lo que implica los derechos es que la madre no puede ir a un juzgado a poner una querella. No. Porque se reconoce que tiene ese derecho. Exacto. Eso es. O sea, que no hay una... No hay un ilícito penal. No hay un ilícito penal. No está penalizado esa relación. Ahora, si ahí pasó, que sí, que sí una violación, que sí, que yo que ya sea otra cosa. Pero si tienen relaciones sexuales, un adolescente y un adolescente de 15 y 18 años de edad, eso no es abusos sexuales. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora en el sentido de que entre más temprano tienes hijos... Claro, más riesgo. Tienes más riesgo y tiene una consecuencia sobre tu vida. No es lo mismo si mi hijo hoy decide tener un bebé o tiene un bebé, se fuñeron sus estudios. Así mismo es. Entonces eso le pasa a todo el mundo. Entonces lo mejor es que no lo tengas, pero la verdad es que los jóvenes están teniéndose. Que los jóvenes están teniendo relaciones sexuales. Entonces, ante esa realidad, lo que hay que poner a disposición de ellos, la información. Y que tú no lo puedes meter preso. No lo puedes meter. Si tienen menos de 5 años de diferencia de edad y están teniendo relaciones sexuales, no. Ahora, una situación que viven los papás. Yo recuerdo que cuando en la Procuraduría Vieja funcionaba la unidad para menores. Sí. Que era allá que se ponía la creencia. En Ciudad Nueva. No. No. En la Procuraduría Vieja, allá abajo, en el centro de los cerros, había un departamento. Sí. Que creo que era en el tercer nivel. Sí, sí, sí. Estaba Elisa Sánchez. Elisa Sánchez, claro. Y entonces yo estaba sentada. Yo trabajaba en el Caribe. Y estoy sentada ahí. Ahí entraba toda la mamá. Y sale una muchachita, como de 13 años. Dice, ahí está mi mamá de ridícula. Dice, con una querella con un vecino. Porque yo amo siempre y voy a seguir. Entonces me dijeron que era una cosa que la mamá ponía la denuncia. La gente intervenía, pero que la muchachita no cedía. Eso también se da. Claro, eso también se da. Y ahí habría que escuchar también al adolescente y tomar en cuenta su edad y su madurez para ver por qué y ver. Ahora, si había un asunto penal ahí de por medio, no hay arreglo que valga. Si te denuncian a los hombres que cuando les llevan más de 5 años sepan que tienen este problema. Ah, sí, sí, es verdad. Porque hay gente que negocia con tierra, con casa. Ay, ya es explotación sexual comercial de niños. Para que sepan, ¿cuántos años? Creo que 20, 30, 20 años. 20 años, póntenlo ahí. O 10 años, bueno, el tema que va para la cárcel. El gusto por los menores, que dicen ellos, ah, que por los menores, que sé yo qué. Eso es explotación sexual. Sexual comercial de niños. Para que lo sepan. Gracias, Bili Aretizia. Gracias a ti, Edi. Con ese mensaje solo basta el día de hoy. Nos hemos ganado el día. Hasta mañana.